No logró sobrevivir. Nancy tenía dos meses hospitalizada por meningitis micótica y este domingo, a pesar del esfuerzo de los especialistas, dejó de existir, sumando 30 muertes por este padecimiento. La Secretaría de Salud de Durango informó que hasta el momento se han confirmado 77 casos de meningitis, de los cuales han fallecido 30, 29 mujeres y un hombre. Nancy tenía 30 años. El pasado 8 de noviembre fue hospitalizada en el Hospital General 450 y después de permanecer ese tiempo en terapia intensiva, falleció al mediodía de este domingo 8 de enero. Según datos del gobierno del estado de Durango, de los 77 casos de meningitis, 74 son mujeres y 3 hombres, de los cuales han sido dados de alta 29 pacientes que permanecen en casa bajo vigilancia médica. Las pacientes hospitalizadas están siendo atendidas en el Hospital 450, Instorrión, Iste Durango y solo una mujer en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México. Para esta emergencia sanitaria se han contratado 187 trabajadores del sector salud, entre médicos, especialistas, médicos cirujanos, enfermería, nutricionistas y camineros. Asimismo, la Secretaría de Salud mantiene seguimiento en domicilio con brigadas y vía telefónica a todos los posibles casos. Personas que se atendieron en los cuatro hospitales privados señalados como fuente de contaminación por hongo. Un equipo de especialistas nacionales e internacionales trabajan en salvar la vida de las pacientes que permanecen hospitalizadas. Desafortunadamente Nancy no logró sobrevivir y aumenta la cifra de muertes por meningitis a 30 decesos.